Señores, insisto, información desde hace unos días... Que se ha venido cocinando. Que se ha venido cocinando. He tratado de corroborarlo de varias razones o de varias fuentes. Gente, afición de Santos Laguna, tengo información de que Dante Elizalde, presidente ejecutivo de Club Santos, dejaría el cargo. ¡Súbenle las alarmas, por favor! ¡Súbenle las alarmas, por favor! Y en su lugar, en lugar de Dante Lizalde como presidente ejecutivo de Club Santos, entraría Alejandro Ilaragorri Jr. Súbale las alarmas, por favor. ¡Bombazo! ¿Exagere? No. ¿No? No, no, no. No, 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 claro que eso es un bombazo para la institución. El miércoles más pantanoso. El miércoles más pantanoso. ¿Esa noticia?